El mensaje de la febrera recién recibido en agosto de 2018 El destino espiritual e interno de este país para el próximo tiempo Por esa razón la divinidad solicitó y encomendó a los tres sagrados corazones Que estuvieran en Argentina con la finalidad de que las almas pudieran recibir Todos los impulsos necesarios para poder tomar sus grandes decisiones de vida Fue así que primero llegó mi amado hijo con un mensaje de revelación para Argentina Y de reconciliación y de redención de los corazones con el Padre Eterno Luego el 8 de agosto cuando el ciclo espiritual de la humanidad cambió Llegó en su auxilio la Madre del Altísimo La que hasta el 13 de agosto los condujo hacia el reconocimiento de su verdadera y única existencia Luego regresó mi amado hijo el 16 de agosto Y llevó a cada uno a estar delante de Dios mediante la verdad interior y pura que cada uno es Y hoy 18 de agosto estará llegando el castísimo corazón de San José Que aparecerá para que guiados por su santa mano caminen por el sendero de la humildad De una humildad que conceda a cada argentino la posibilidad de meditar y de decidir Para que nunca se deje de cumplir el propósito divino San José, padre y obrero de Dios, llegará para impulsar en la Argentina A la construcción de un país pacífico, humilde y resignado a Dios Dispuesto a vivir y a cumplir la voluntad divina Toda esta preparación ha sido la base para los próximos pasos Que dará la jerarquía divina por la humanidad Les agradezco por responder a mi llamado Los bendice vuestra Madre María Rosa de la Paz